Tragrodita Toma 5, el Tragrodita A ver, ¿qué tienes por ahí detrás? Identifica Identifica los puntos Ahí detrás está El gorro de la mochila La mochila ¿Los bastones? A ver, estamos viendo ahora mismo Cuerda larga Cuerda larga que va Desde Miraflores, ¿no, Fernan? La Pinareja Hasta La Bola del Mundo Pasando por Cabezas Cabeza mayor, cabeza menor Valde Martín, que no lo vemos Valde Martín que está ahí detrás A la derecha Muy a la derecha Guarramillas, bola ¿No? Sí Maliciosa, efectivamente Maliciosa, pasa por maliciosa Pasas ahí, un pie lo pones en el sendero de maliciosa En el collado del piornal Pasas por piornal y por la maliciosa Joder, los nombres que hay que aprenderse Y luego que no me aprendí ahora los ríos de España Cuando estaba estudiando Bueno Bueno, venga, que nos quedan troncitos Si vamos a subir arriba o qué Hay unos amigos que han dicho No, que nos vamos por aquí ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Tiramos por ahí o no? Vamos por ahí algo más Saca el parapente Aunque tenemos uno solo Nos agarramos los tres Hasta luego para la bajada